Nuestro México del futuro es que haya más educación, haya más seguridad aquí en Acapulco, también más transporte. También quisiera que hubiera más apoyo a los estudiantes de aquí de Guerrero y más apoyo también en lo deportivo, en cualquier deporte. También quisiera que nos apoyaran a los jóvenes con cualquier cosa que estén en la educación, que si estamos bien en la escuela, podemos salir a otros estados o a otro país, más seguridad aquí en Acapulco, más que nada, como están las cosas bonitas.